y toki lo nuevo de mister black el presidente del género me gusta todo esto porque la champeta sigue avanzando está teniendo colaboraciones muy buenas muy internacionales porque hay que aprovecharla un poco más pero mister black creo que pudiste aprovechar más este featuring con con el estilo tuyo de la champeta esa y hoy aquí toki 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 ya comenzó es que la calle mi gente aquí wine eso sea nuevo con todos ustedes comparte darle like y si estás en youtube no olvides suscribirte y darle a la campanita mister black el presidente del género subiendo felicitaciones mi templar por el featuring junto a lenier walkie toki estrenaron un futuro internacional muchos conocen lenier un artista cubano que está muy metido en lo que eeuu tiene canciones como como ésta se titula como te pago no como te pago tú lo que te mereces esta con tecachi si tina y el bori ha aprendido lo falso amigo también guapa ee entre otras mister black ustedes saben cuáles son todos los éxitos de mi templar para los que lo conocen para los que no lo conocen les presento borracha un error enamorarme de ti niña de prestigio que él aún no daba que hablar entre otras pero mister black creo que pudiste aprovechar más este featuring porque lo digo lenier es un hombre que también hace buenas letras buenas composiciones letras de amor letras más consumible menos desechable por decirlo así tú eres un artista también que te caracteriza por sacar letras por sacar letras románticas historias y creo que pudieron aprovechar más el estilo de lenier con el estilo tuyo de la champeta esa criolla la cuestión la champeta bonita bonita de mister black como el mismo bandida como el mismo borracha entre otras canciones que tienes tú muy buena creo que debes pudiste aprovechar más ese featuring internacional no sé de quién fue la idea no sé quiénes están detrás y de pronto vieron vamos a hacer esto y tal que es como una especie de champeta con mezcla de dembow es champeta no se le puede negar por mucho que son de champeta el champeta tiene el peluque desde que sale no viene con el cuento otra vez que otro catalina no es champeta no hayan peta más al estilo de mi templado con el serrucho pero con un toque de denbow y una vaina diferente la produjo de ver ahí se escucha como la produce debe y manda que decirles vayan y apoyen el tema pero mi templo se está pensando en competir en los carnavales acá mi querido hermano mi querido mister black creo que no era el tema porque porque vas a leniel para traerlo para acá ahora de pronto también está pensando en miami que también son esos flow así de baile y de cuestión pero yo creo que una eléctrica estilo leniel como te pago mezcla con champeta bien bacana con su peluque se fue seguido y tú la sabes hacer de todas maneras todo el mundo vayan a youtube que emite para leniel walkie talkie lo nuevo de mister black el presidente del género me gusta todo esto porque la champeta sigue avanzando está teniendo colaboraciones muy buenas muy internacionales lo que hay que aprovecharla un poco más pero ojalá y se siga andando por ahí lo mismo también con tecachi vamos a ver si el juez que grabó que era tecachi que estaba en la reunión ese día con leniel y la cuestión pero sea lo que sea felicitaciones a mister black fue una colaboración internacional de muy buen muy conveniente por decirlo así y como les digo hay que ver qué negocio se arreglo entre ellos si era leniel que quería hacer algo así o ellos se querían entrar para otro lado pero para competir aquí no aguanta la idea es que salga así que se hicieron esa canción para competir aquí no va la idea es que ya empiece a trabajar para allá así que todo el mundo dale like comparte este vídeo si estás en youtube no olvides suscribirte esto es guayne sosa activo ya comenzó a ver y y y y y